En Monserrat cuando muere la tarde sobre los techos Regresa como un fantasma la sombra de Leandro Tero No hay claridad que ilumine lo que se ha tragado el tiempo Pero ese nombre, señores, brilla en la luz del acero Solo se menta el lugar Los nombres nunca son ciertos Por San José la guarida Y un cortón sobre moreno Basta matar una vez Si hay que regar un chimento Para afilar la prudencia La mejor piedra es el miedo A veces cuando el oscuro Corre visillos de estrellas Sube una voz desde el río Y cruza por Balvanera El aire de Monserrat No te mezquina respuesta Un hombre solo no alcanza Cuando se vive de mantas Siempre el coraje es mejor Para cobrar su sentimiento Por algo solo regresa La sombra de Leandro Tero La sombra de Leandro Tero